En el En el Parque Isabel Riquelme fueron despedidos en una jornada de camaradería los 180 estudiantes y docentes voluntarios de la Universidad del Desarrollo junto a la Fundación Desafío Levantemos Chile, quienes estuvieron en nuestra comuna durante una semana en un gran operativo denominado Sonríe UDD, brindando atenciones médicas y talleres de forma gratuita a la comunidad. En el Parque Isabel Riquelme 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 Sí, consideramos que está en el espíritu que tiene la facultad, que es tratar de impactar a las personas. Y segundo, creo que es un momento de crecimiento personal y que los alumnos de distintos cursos y carreras estén en contacto más cercano donde están los problemas. Eso es lo que pensamos que es súper importante. Bueno, lo primero es saludar a toda la gente. Estamos muy contentos de venir ya por tercera vez como fundación a hacer un operativo médico. Partimos con dermatología, con oftalmo y ahora estamos acompañando a la Universidad del Desarrollo con sus distintas carreras a hacer operativos totalmente resolutivos. Y lo que más quiero destacar es que responden a las listas de espera, con lo cual nosotros estamos totalmente coordinados con el Servicio de Salud y con la Salud Municipal para que todos los casos sean después atendidos con un seguimiento como corresponde. La verdad es la experiencia de Sonríez que te hace apasionarte por tu carrera. Muchos vienen para saber cómo es el día de mañana trabajar como kinesiólogo, por lo menos en esta área. Así que es muy reconfortante, es muy enriquecedor y uno llega súper motivado al final con seguir estudiando y aplicar todo lo que estudiaste en el semestre, igual es rico aplicarlo siendo ya desde chico. Te hace reencantarte y encariñarte de una con la carrera. En forma de agradecimiento, el concejal Mario Emilio Pérez, en representación del alcalde Raúl Chíferli, junto al director del Departamento de Salud Roberto Morales y el director del CEPAM, Aldo Drogetti, hicieron entrega de galvanos y compartieron de un rico almuerzo, entregando palabras de agradecimiento, ya que fueron muchas las atenciones que permitieron reducir la lista de esperas en atenciones médicas, no solo de la comuna, sino que también de la región. ¡Gracias!